Hola, en la clase de hoy vamos a ver como se analizan en termodinámica los sistemas abiertos también conocidos como volúmenes de control bueno entonces para hacer el análisis primero que todo consideremos un sistema cualquiera de cualquier geometría y que esté compuesto por una sustancia determinada no especificamos todavía si es un gas, un sólido o un líquido un sistema abierto entonces se caracteriza porque permite la entrada de masa y la salida de masa y adicionalmente pues también tiene interacciones de energía en forma de calor y en forma de trabajo entonces como lo vemos en esta gráfica tenemos por acá una entrada de masa por aquí tenemos una salida de masa por aquí tenemos un calor que entra por aquí tenemos un trabajo que entra entonces en general un sistema abierto se ve sometido a todo este tipo de interacciones de energía ahora cuál es la diferencia entonces entre un análisis termodinámico de un sistema cerrado y un sistema abierto el asunto es que el hecho de que tengamos una masa entrando o una masa saliendo va a implicar entonces que esa masa que entra o esa masa que sale lleva energía consigo o sea que cuando hablamos de este flujo de masa que está entrando pues por una parte entra una cantidad de materia pero con la entrada de esa cantidad de materia está asociada una cantidad de energía lo mismo pasaría a la salida entonces esas energías asociadas a los flujos que entran y a los flujos que salen hay que tenerlas en cuenta en el balance de energía el análisis entonces de los sistemas abiertos básicamente los vamos a hacer en términos de dos leyes o dos ecuaciones que son la de conservación de la masa y la de conservación de la energía en los sistemas cerrados pues nunca utilizamos la conservación de la masa simplemente porque la característica de esos sistemas es que su masa permanecía constante en sistemas abiertos puede que no ocurra eso entonces en algunas oportunidades tendremos que plantear conservación de la masa bueno entonces empecemos a detallar ambas leyes o ambas ecuaciones la conservación de la masa simplemente establece que los flujos de masa que entran al sistema menos los flujos de masa que salen del sistema deben ser iguales a la variación de la masa del sistema con respecto al tiempo o matemáticamente sería la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo este flujo de masa que entra y este flujo de masa que sale a su vez si no son un dato del ejercicio entonces se pueden calcular como aparece acá multiplicando la densidad de la sustancia que está entrando por la velocidad promedio con la que está entrando la sustancia por el área del agujero o de la tubería por donde está entrando esa sustancia al sistema entonces si tomamos la densidad con estas unidades kilogramos sobre metro cúbico la velocidad en metros sobre segundo y el área en metros cuadrados entonces las unidades para este flujo de masa van a ser kilogramos sobre segundo masa por unidad de tiempo entonces en general un sistema abierto que esté sometido a entradas y salidas de masa debe cumplir con esta ley ahora hay un caso especial que lo vamos a denominar proceso estacionario o también conocido como estado estable o estado permanente la característica es entonces que para estos sistemas la derivada de cualquier variable con respecto al tiempo es igual a cero o sea que todos los valores de las propiedades permanecen igual en este caso como estamos hablando de la masa entonces simplemente significará que la derivada de la masa con respecto al tiempo es cero si volvemos acá entonces para un estado o un proceso en estado estacionario este término de acá se hace cero y simplemente va a quedar que la masa que entra debe ser igual a la masa que sale o la suma de las masas que entran igual a la suma de las masas que salen si reemplazamos con la definición de flujo de masa entonces nos va a quedar y para el caso de una sola entrada y una sola salida nos quedará que la densidad a la entrada por la velocidad a la entrada y por el área a la entrada debe ser igual a la densidad a la salida por la velocidad a la salida y por el área a la salida si el fluido que está entrando está saliendo es incompresible es decir un líquido básicamente podemos asumir que la densidad es aproximadamente constante entonces la podemos cancelar acá y nos quedará que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2 o lo que en mecánica de fluidos llamamos caudal volumétrico a la entrada debe ser igual a caudal volumétrico a la salida como está planteado acá ese es un caso entonces especial de los sistemas abiertos cuando están en estado estacionario bueno ahora vamos a hablar de la ecuación o conservación de la energía y vamos a empezar el análisis desde lo más sencillo que es cuando estamos en estado estacionario nuevamente en estado estable entonces para esa condición al aplicar la conservación de la energía nos va a quedar lo siguiente aquí hay que tener en cuenta lo que les mencioné ahora de la energía que está asociada al flujo de masa que entra y al flujo de masa que sale entonces queda en el lado izquierdo este primer término es el Q pero miren que ya tiene un punto arriba lo mismo que este trabajo y lo mismo que las masas ese punto significa que tenemos un flujo en este caso es entonces el flujo de calor neto que le transfiere al sistema menos la cantidad de flujo de trabajo neto o en este caso la potencia que interactúa en ese sistema debe ser igual a la sumatoria del flujo de masa que sale multiplicado por este paréntesis este paréntesis es la energía total que acompaña a esa masa que está saliendo y es la suma de la componente de entalpía más el componente de energía cinética más el componente de energía potencial y luego le restamos lo mismo pero con el flujo masico de entrada entonces miren que tiene los mismos tres componentes de energía ahora si hacemos la misma suposición que hacíamos en sistemas cerrados de que podemos despreciar los cambios en la energía cinética y la energía potencial entonces cuando miramos ya esta que está acá en el cuadro rojo todo este término se haría cero y todo este término se haría cero y entonces solamente quedaría que el calor transferido menos la potencia producida o consumida por el sistema es igual al flujo de masa por el cambio de entalpía para la mayor parte de aplicaciones de sistemas abiertos en estado sancionario se puede plantear esa que les acabo de decir a menos pues que tengamos diferencias de velocidades considerablemente grandes o elevaciones diferencias de elevaciones también considerablemente grandes bueno algunos de los ejemplos de sistemas abiertos que vamos a estudiar que están relacionados solamente pues con el campo de la ingeniería mecánica son las tuberas y difusores las turbinas tanto de vapor como de gas los compresores las válvulas de estrangulamiento las cámaras de mezclado los intercambiadores de calor las tuberías etcétera 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 todo sistema que tenga por lo menos una entrada de materia de masa o una salida de materia de masa se considera como sistema abierto la ventaja es que todos estos sistemas que les he mencionado acá se analizan de la misma manera con las mismas dos leyes conservación de la masa y conservación de la energía pero la mayor parte de ellos operan en estado estacionario o estado estable por lo que su análisis pues es un poco más simple que el de los estados transitorios que los vamos a analizar más adelante ah bueno y otra característica es que la mayoría de estos sistemas solamente tienen una entrada y una salida por lo tanto también es más simple el análisis aquí tenemos algunas imágenes de esos sistemas estos son intercambiadores de calor que luego lo detallamos esto es un compresor industrial y aquí tenemos entonces una turbina de avión que es un dispositivo muy interesante porque en ese mismo dispositivo vamos a encontrar lo que es una tobera un difusor un compresor y una turbina luego entonces vamos a detallar el funcionamiento de todos esos sistemas comencemos entonces hablando de lo que son las toberas y los difusores en realidad pues no podríamos decir que son máquinas sino que más bien son dispositivos que se pueden utilizar para acelerar o desacelerar un flujo pero esa aceleración entonces va a conllevar una disminución en algún tipo de energía en este caso la energía de presión básicamente estos dos dispositivos funcionan con sustancias compresibles o sea gases y generalmente va a ser con aire y su principal campo de aplicación como se los mencioné es en la industria aeronáutica aunque también tenemos muchos dispositivos que vemos en la vida real que se basan en el principio de las toberas y los difusores bueno entonces aquí vemos lo que es el esquema termodinámico para una tobera simplemente es una sección donde aquí a la izquierda tenemos la entrada del fluido y aquí a la derecha la salida pues la cuestión es que el área a la entrada es mayor que el área a la salida y entonces la sustancia que entra con una velocidad 1 y una presión 1 pues resulta que a la salida va a tener una velocidad a la salida que es mayor que la velocidad de entrada pero una presión a la salida que es menor a la presión de entrada el difusor opera al contrario entonces tenemos un área pequeña a la entrada y un área grande a la salida nuevamente tenemos una sustancia que entra con una velocidad 1 y una presión 1 y sale con una velocidad 2 que es menor y una presión 2 que es mayor a que hay un error aquí es la presión 2 es mayor que la presión 1 bueno en la práctica cuando se analizan toberas y difusores asumimos que son adiabáticos es decir que no hay transferencia de calor bien sea porque están aislados o porque el proceso ocurre tan rápido pues que no hay tiempo suficiente para para que se pierda calor y la otra cuestión es que los dispositivos de toberas y difusores que vamos a analizar lo vamos a hacer siempre y cuando no nos pasemos de match mayor que 1 es decir las velocidades que vamos a manejar siempre van a ser subsónicas porque de lo contrario entonces hay que tener en cuenta la teoría de gases o de flujo compresible que de momento no es el alcance pues de de esta clase pero más adelante puede que les explique como se haría el análisis cuando tengamos ya velocidades mucho mayores a las del sonido ahora miramos entonces lo que es una turbina es el esquema que se suele utilizar para una turbina es un dispositivo que tiene una entrada entonces vamos a tener una sustancia con una presión 1 una temperatura 1 y un flujo de masa 1 y a la salida pues vamos a tener el mismo flujo de masa una presión 2 una temperatura 2 las turbinas si son máquinas porque su objetivo es producir trabajo trabajo mecánico que sería esta flecha K-V de un trabajo rotacional y también vamos a ver que se tiene una considerable pérdida de calor asociada a su funcionamiento entonces el objetivo es la turbina esta masa o esta sustancia que entra por aquí como tiene mucha presión y mucha temperatura pues va a tener un alto contenido de energía lo que hace la turbina es le extrae parte de la energía que tiene la sustancia y la transforma en energía mecánica aquí a la salida básicamente básicamente las turbinas funcionan con sustancias compresibles e incompresibles por eso hablamos de turbinas hidráulicas y de turbinas térmicas que funcionan con vapor o con aire o con gases pues en cualquier caso aquí entonces vemos las condiciones que se deben cumplir en una turbina tenemos que la presión a la salida debe ser menor a la presión de entrada lo mismo a la temperatura eso es lo que pasa entonces cuando se le extrae energía a la sustancia entonces básicamente su presión y temperatura caen la potencia que produce la turbina termodinámicamente lleva signo positivo cuando lo vamos a reemplazar en el balance de energía y el calor como es un calor que se transfiere desde el interior de la máquina hacia el aire que la rodea entonces vamos a tener que llevar un signo negativo ahora vamos a mirar como se analizan los compresores los compresores entonces el objetivo es comprimir una sustancia que pasa por dentro de ellos básicamente los compresores funcionan con sustancias gaseosas y el objetivo básicamente es el mismo de una bomba hidráulica solamente que las bombas funcionan con fluidos incompresibles o básicamente con líquidos entonces aquí tenemos una sustancia que entra con una temperatura una presión y un flujo de masa y luego sale por acá con otra presión con otra temperatura pero con el mismo flujo de masa tenemos una interacción de trabajo solamente que en este caso como es una máquina que se le debe suministrar trabajo para que funcione entonces vamos a ver que la potencia es negativa sin embargo la transferencia de calor también es negativa porque vamos a tener pérdidas desde el interior del compresor hacia el exterior y comparando lo que es la entrada y la salida vamos a ver que la presión a la salida es mayor que la de entrada y la temperatura de salida también es mayor que la de entrada bueno esas son más o menos las características funcionales de las turbinas los compresores las toberas y los difusores ahora miremos entonces así a grandes rasgos lo que es un intercambiador de calor en el sentido de máquina no podríamos decir que es una máquina como tal porque es un dispositivo que no consume energía simplemente lo que ocurre es una transferencia de energía en forma de calor entre dos fluidos dos fluidos que nunca hacen contacto entre sí pero que la idea es que uno esté más caliente que el otro entonces de esta manera el fluido caliente le entrega calor al fluido frío entonces ya viéndolo esquemáticamente vamos a tener este fluido que entra por aquí en A o en 1 sale por aquí en 2 a unas condiciones B y por el otro lado entra por aquí por 3 el otro fluido y por 4 sale ese mismo fluido entonces este que va como en azul digamos que es el fluido frío que por aquí sale un poco más caliente y el fluido 3 entra caliente y sale un poco más frío idealmente entonces el análisis de los intercambiadores de calor se basa en una premisa y es que si no tenemos pérdidas de ningún tipo entonces todo el calor que libera el fluido frío perdón el fluido caliente lo absorbe el fluido frío pero en la práctica vamos a tener algo de pérdidas por el momento no las vamos a considerar pero en el curso de transferencia de calor o en el de diseño térmico vamos a ver cómo se analizan en detalle estos dispositivos bueno una característica muy importante es que ellos no consumen ni producen trabajo y lo único que ocurre es como les dije un intercambio de calor entre las dos sustancias bueno este ejemplo que aparece acá lo resolveremos luego en un video aparte lo mismo que esta turbina de dos etapas y también este intercambiador de calor luego les pongo el enlace para cada uno de esos ejemplos ahora vamos a hablar de una aplicación interesante de los sistemas abiertos en estado estacionario que son los sistemas de turboalimentación los sistemas de turboalimentación se utilizaron inicialmente en los aviones para compensar la pérdida de potencia cuando funcionaban a grandes alturas y luego terminó utilizándose mucho más ampliamente en el campo automotriz también para compensar pues pérdida de potencia básicamente un turboalimentador es un conjunto que contiene un compresor centrífugo montado en el mismo eje que es una turbina centrífuga y si adicionalmente incluimos un intercambiador de calor que en la terminología pues automotriz se le denomina intercooler entonces ahí lo que tenemos es un turboalimentador que aquí entonces tenemos como una imagen de él vemos entonces que tiene dos rotores por decirlo así uno es el compresor el otro es la turbina ambos están montados en el mismo eje aquí esquemáticamente este sería el motor entonces lo que pasa es lo siguiente originalmente este motor para que funcione él necesita que entre aire por una parte y que luego entre combustible él hace su proceso de los cuatro tiempos admisión compresión expansión y escape y así funciona durante mucho tiempo si antes de que entre el aire al motor lo hacemos pasar por este compresor entonces como lo vimos ahorita el compresor lo que hace es aumentar la presión acá a la salida y la temperatura también de manera entonces que el flujo de aire que entra aquí entra a mayor presión eso lo que va a producir es que vamos a tener una mayor densidad del aire y eso entonces va a beneficiar el desempeño y el rendimiento del motor sin embargo entonces este compresor es una máquina que alguien la tiene que mover para que pueda funcionar entonces si la montamos en el mismo eje con una turbina entonces se supone que esta turbina es la que va a impulsar o le va a dar el movimiento a este compresor pero entonces habíamos visto ahorita que la turbina para que funcione le tiene que extraer la energía de alguna sustancia entonces lo que hacemos es los gases de combustión que estábamos soltando a la atmósfera antes de soltarlos a la atmósfera los vamos a hacer pasar por la turbina como son gases calientes tienen un contenido de energía que es el que va a aprovechar la turbina para producir trabajo y transmitírselo al compresor entonces hasta ahí digamos que funciona bien la cosa sin embargo luego se dieron cuenta que si después del compresor y antes de que entremos al motor incluimos un intercambiador de calor entonces teníamos aire aquí a alta temperatura y alta presión lo que hace el intercooler es bajarle la temperatura no hasta la que tenía antes de entrar al compresor pero si a una temperatura más baja que la que tenemos acá a la salida y eso va a aumentar todavía más el beneficio que va a tener el motor entonces este conjunto de turbina compresor intercooler es lo que tenemos acá como un turbo cargador o un turbo alimentador entonces el ejemplo se los traigo es porque la combinación de tres sistemas abiertos que los vamos a analizar son la turbina el compresor y el intercambiador de calor todos acoplados en un mismo equipo que denominamos turbo alimentador bueno pero nosotros vamos a ver cómo se analizan por la parte de este por la parte de este y por la parte de este sin embargo entonces eso también tiene aplicaciones en la industria automotriz estas turbinas de reacción que son las que traen los aviones bajo las alas o incluso en la cola es el mismo principio del turbo alimentador tenemos entonces una sección donde se comprime el aire luego una sección donde ese aire se hace reaccionar con un combustible ahí se producen gases calientes que luego pasan a una turbina donde se expanden y se genera energía pero básicamente en la aplicación de aeronáutica lo que hacemos con esos gases calientes es producir es acelerar el fluido entonces ponemos una tobera al final de esta manera es que los aviones pueden alcanzar las velocidades que manejan hoy en día entonces nuevamente miren que es la aplicación de sistemas abiertos en este caso en la industria aeronáutica todos entonces se van a analizar como lo planteamos antes con las ecuaciones de conservación de la masa y conservación de la energía simplemente pues que la aplicación es diferente en un avión que en un automóvil básicamente en un avión lo que buscamos es que el avión se mueva con cierta velocidad y en automoción lo que buscamos es que el motor pues produzca más potencia bueno hasta ahí entonces teníamos sistemas abiertos que se analizaban en estado estacionario o estado estable ahora vamos a ver entonces como se analizan los sistemas abiertos pero en condiciones de funcionamiento transitorio o sea que las variables van a estar cambiando con el tiempo para hacer el análisis vamos entonces a establecer los siguientes supuestos primero vamos a asumir que el sistema solo tiene una entrada y una salida también que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables que ni la temperatura ni la composición química del sistema varían con la posición espacial y que no hay reacciones químicas en el sistema en ese orden de ideas entonces la conservación de la energía se reduce a esta ecuación que está acá tenemos que la masa del sistema multiplicada por su calor específico y multiplicada por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo debe ser igual al flujo de masa que entra que es igual al que sale porque tenemos solamente una entrada y una salida entonces es igual al flujo de masa por o multiplicado por el calor específico y luego multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del sistema y a eso le sumamos la interacción de calor este calor aquí lleva un punto o sea que esto es el flujo de calor en vatios y luego le restamos el flujo de trabajo o la potencia producida o consumida también en vatios bueno entonces la la gran diferencia que se tiene con respecto al análisis de los sistemas cerrados es que nos va a aparecer una derivada en transitorio entonces nos va a resultar es una ecuación diferencial que habrá que resolver y recuerden que cuando resolvemos una ecuación diferencial lo que obtenemos es una función en este caso vamos a obtener como varía la temperatura con respecto al tiempo y ya eso con ese dato podremos entonces también calcular como varía la energía del sistema bueno para el análisis vamos a asumir que esta temperatura de salida es la misma que la temperatura T que acompaña aquí esta derivada si o sea esta T que está aquí que no es conocida que es lo que vamos a determinar sería esta misma que está acá ¿cierto? porque si no entonces ya esto nos quedaría aquí todo esto sería una constante y aunque seguiría siendo una ecuación diferencial pues nos daría un valor digamos no muy realista entonces vamos a tener en cuenta esa variación bueno para ilustrar entonces como se analizan los sistemas en estado transitorio vamos a plantear luego este este ejemplo básicamente lo que tenemos es lo siguiente es un tanque de almacenamiento de agua que tiene dos entradas por una entrada tenemos un flujo de 85 litros por minuto pero a 22 grados centígrados por la otra entrada viajan 42 litros por minuto también de agua pero caliente a 80 grados centígrados esos dos flujos entran aquí a este sistema se mezclan entonces vamos a tener una mezcla entre flujos de diferentes temperaturas y por aquí tenemos una salida nos dan entonces las dimensiones del tanque nos dicen que inicialmente estaba lleno hasta una altura de un pie de agua y lo que nos piden es determinar lo que dice aquí cuánto tarda en subir el nivel de agua hasta 0.8 metros medidos desde el fondo es decir miren que tenemos dos entradas y solamente una salida o sea que presumiblemente este tanque se estará llenando entonces queremos saber cuánto tiempo se necesita para que llegue hasta una altura de 0.8 metros luego en la siguiente pregunta nos piden que calculemos el flujo de masa que sale por el orificio al cabo de tres horas es decir por acá por este agujerito que tiene una pulgada de diámetro y por último nos piden calcular la variación de temperatura del agua dentro del tanque es decir resolver la ecuación diferencial para la temperatura ¿cierto? bueno entonces cuando lo resolvamos que lo voy a hacer en otro video vamos a ver que se resuelve planteando la conservación de la masa y la conservación de la energía y al final vamos a obtener algo así aquí está la solución pero ya luego les voy a explicar cómo llegamos a esta solución aquí tenemos la variación de la altura de agua dentro del tanque entonces miren que ya podremos dar la respuesta que a los .8 metros se necesitarían algo así como mil segundos un poco menos de mil segundos y aquí en verde tenemos la variación de la temperatura entonces miren que inicialmente se alcanza un pico de unos 62 63 grados y con el pasar del tiempo la temperatura tiende a estabilizarse en un valor cercano a los 44 grados más o menos entonces en otro video donde resuelvo ese ejemplo les voy a explicar en detalle cómo se obtienen estas dos figuras que es la solución de la ecuación diferencial bueno entonces eso es básicamente lo que es el análisis de sistemas abiertos nos vemos en una próxima clase espero que les sea de utilidad y nos vemos chao 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 Gracias.